¡Gracias! 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 Las rapadas de los pueblos que están escondiendo a los que me traicionan Algo listo pa'l combate, traigo el mejor armamento Son más de seiscientas gente, las que navego en el ruedo Las traigo con la cita, que están bien con las lujas de lejos y puertos A pegarme sin la madre, lo que no llego y soy traicionero Soy de la raza del barrio, con el niño sufriré, empurre a darme a paso Donde nací de morirme, traigo a todos mis muchachos Y ando bien armado, nunca olviden eso Por cierto, yo soy Gonzalo, mi plan es el once Soy el macho brillo Por eso, un saludo a los compas de estilo sucio Y aquí en toda la raza de Chicago, nosotros somos los compas del grupo ¡Los de Mando! ¡Y échale ganas! ¡Pleves!